Las obras de remodelación en el Coliseo Pedro Antonio Restrepo Escobar están en proceso desde finales de 2023. Estos trabajos han presentado retrasos debido al cambio de administración municipal, pero, finalmente, se habla de una próxima entrega. Bueno, el Coliseo Cubierto Pedro Antonio Restrepo Escobar, como todos sabemos, viene en obras desde el mes de noviembre del año pasado. Se le hizo un cambio total al piso por baldosa, estilo placa del barrio Cori. Se le cambiaron las luminarias, se le pusieron 35 lámparas nuevas y se demarcó nuevamente, se van a arreglar las ventanas que están sueltas, el tema de las canoas, se arreglaron algunas canoas que estaban en mal estado. También todas las unidades sanitarias de la entrada principal se cambiaron totalmente. Esperamos que para el 6 de junio, que es la inauguración de la Copa Suroeste de Fútbol Sala FIFA, donde esperamos tener 800 deportistas sub-17 y mayores libres masculino y femenino de todo el sur-17 y el Carmen de Atrato, pues, tengamos listo el Coliseo. Ya queda pendiente nomás el tema de los baños, ya están enchapando y, vuelvo y repito, esperamos que en estos 25 días que quedan, pues, el Coliseo esté en óptimas condiciones para tenerlo listo. Deportistas y estudiantes se beneficiarán enormemente de estas mejoras, ya que podrán entrenar en condiciones óptimas. Enhorabuena, yo creo que es muy positivo toda la intervención que le han hecho al Coliseo Pedro Antonio Restrepo Escobar. Primero, los que ya de pronto estamos un poquito viejos, sabemos que hace demasiados años no se le hacía una intervención, pues el piso era de cemento, algo ya muy rústico, muy deteriorado. Enhorabuena, como lo dije ahorita, muy importante todo esto que le hicieron, le cambiaron el piso, quedó un piso en Baldosa, quedó súper bueno, quedó con las medidas reglamentarias para jugar fútbol sala, fútbol de salón, quedó con dos canchas de voleibol, quedó con la cancha de baloncesto. Entonces, yo creo que es algo muy positivo que hizo el municipio. Yo también he entrenado micro, entonces muchas veces uno venía a jugar y nos veíamos perjudicados porque era mojado y al ser así, como en ese liso, entonces uno tenía, pues, mucho peligro porque nos podíamos caer, nos podíamos aporrear. Ya al tener la remodelación, creo que va a ser algo muy fascinante, estamos a la espera de poder utilizarlo, de poder venir a entrenar, de venir a jugar. Acá celebran muchas copas, muchos juegos, entonces no tanto deportivo, sino que también sirve mucho económicamente, porque al traer más turistas va a mover mucho el pueblo, entonces va a servir mucho para todos. Ante la espera ansiosa por recibir el proyecto, los monitores y deportistas se siguen preparando para participar en diferentes encuentros deportivos y mantener la práctica del voleibol. Una vez finalizado la Copa Suroeste, pues, seguiremos con los entrenamientos con los semilleros, preparándonos ya para el zonal departamental de los Juegos Deportivos en el mes de octubre y esperando que nos den la final departamental en el mes de diciembre al municipio de Andrés y Jardín, que ya cerraríamos con broche de oro, pues, estos eventos deportivos del 2024. Yo creo que el Coliseo lo van a inaugurar con la Copa de Sala que hay ahorita en el mes de junio, muy importante, que vienen más de como 900 deportistas vienen para el municipio y yo creo que ya este próximo domingo los campesinos, la gente del campo va a jugar los torneos ahí. Yo creo que también es bueno decirle a la comunidad, a todos los deportistas, vamos a cuidar el Coliseo, es algo de nosotros. No arrojemos basura, no peguemos chicles en las gradas, ni en el piso, hay mucha cosa de cultura que nosotros podemos manejar y que disfrutemos en ese escenario. Cuiden el Coliseo. Se espera que con estas remodelaciones, los próximos torneos brinden buenas experiencias para todos. Además, se recalca la invitación a cuidar de este y otros espacios deportivos en la localidad. La Escuela de los Andinos los invita a cuidar el Coliseo.